Música Bahía Transportes APEM Seguimos trabajando, optimizando el sistema de transporte público urbano en Bahía Blanca. Continúa la incorporación de nuevas unidades para comodidad de los pasajeros y se avanza en la colocación de refugios. Bahía Transportes APEM, acompañando el crecimiento de la ciudad. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos. Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar. Si le molestan los ruidos o que lo toquen. Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a la familia. Consultá con tu pediatra, no te quedes con la duda. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 21 de No va a funcionar hoy con un programa muy musical porque vamos a charlar con Guillermina Esmoris, la creadora de Jumba, la primera marca argentina de resinas artesanales para instrumentos de cuerdas. Abu Sakur, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien. ¿Tocás la guitarra? ¿El bajo, el violonchelo, violín, viola? Estoy nombrando instrumentos de cuerdas al azar hasta que me quedé sin data. No, tuve una guitarra pero la verdad que no. Fui dos veces a clase y no me funcionó así que la tenía archivada. Quedad archivada. Así que no la usé nunca más. Bien. ¿Vos tocas? Yo toco la guitarra. Muy bien. Guitarra, bajo. Pero bueno, me parece que estos elementos que hoy vamos a conocer, vamos a ver si nos sirven para los instrumentos que nosotros tenemos o para qué grupo de instrumentistas funciona. Porque está con nosotros acá Guillermina Esmoris, la fundadora de Jumba, resinas artesanales. Guille, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Estefano, Abus, gusto. Primero para empezar, entonces para la guitarra de Abus que está archivada o para la mía que la uso de vez en cuando, no es Jumba. No, porque vos dijiste para instrumentos de cuerda y en realidad es para instrumentos de cuerda frotada, frotada por el arco. Entonces este producto, la resina, se utiliza para el arco de estos instrumentos, específicamente en las cerdas. Se les pasa siempre un poquito de resina antes de empezar a tocar o de practicar y sin eso no hay sonido. Es clave la resina para estos instrumentos. Hoy hablábamos fuera del aire y hacemos el mala nuestra por no haber estudiado a fondo de qué se trataba el producto. Porque claro, estamos ante el primer producto dentro de lo que fue el ciclo de No Va a Funcionar de nicho. Es para un grupo de personas específico que toca un instrumento de cuerda frotada que no es lo mismo que la guitarra, que se arpegia o se rasguea. Por ejemplo, ¿qué instrumentos son los que pueden o que necesitan este tipo de resinas para funcionar bien? Violín, viola, violonchelo y contrabajo. Toda la familia de cuerda frotada. Para quien no tenga mucha idea, vendría a ser los que se tocan con el arco. Con el arco. Bien. Impegable. Bueno, contanos un poco cómo comienza la historia de Yumba. Bueno, comienza cuando empiezo a tomar clases en el conservatorio acá de Bahía y mi maestro Gustavo Auday me dice que siempre antes de tocar tengo que pasarle un poquito esto que les contaba recién, de resina al arco. Y bueno, ahí esto me resultó ya fascinante, más que el instrumento en sí. Yo desde muy chiquita toco la guitarra, el bajo, la batería, un poco de todo y mucho de nada, digamos. Y cada vez menos, la verdad. Pero bueno, en ese momento estaba incursionando con el contrabajo y ahí me encontré con este producto y me encontré con que estas resinas eran importadas y muy caras, sobre todo para los estudiantes. Había algunas baratas, pero de pésima calidad, que no son recomendables, generan mucho polvo, un polvo nocivo para la salud, para el instrumento. Entonces, bueno, me encontré con ese problema también, ¿no? Y empecé a investigar para ver cómo podía ser para fabricar mi propia resina. Y cuando tuve mi resina, se la mostré a mi profesor y él se quedó muy sorprendido. Justo yo había visto un documental de un gran contrabajista del tango, que es Horacio Cabarcos, y él en ese documental mostraba cómo hacía su propia resina en el patio de su casa, que lo había aprendido de su padre, que fue uno de los primeros contrabajistas del país. Ya estamos hablando de los orígenes del tango, ¿no? Y eso a mí me encantó. Dije, si este hombre puede hacer esa resina en el patio de su casa, ¿por qué la estamos importando? Me empecé a hacer ese tipo de preguntas y empecé a jugar con la idea de tener una marca nacional propia. Y me contacté, de hecho, en un momento con Horacio Cabarcos, y me pasó la fórmula que había aprendido de su padre. Así que hay todo un recorrido muy interesante detrás de Yumba. ¿Cómo fue esa primera aproximación, ese primer producto? ¿Con qué lo hiciste? Eso es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿viste? O sea que seguís haciéndolo con lo mismo que empezaste. No, no, no. Fue variando. La mujer de mi papá, Andrea David, que trabaja en la química industrial de acá de Bahía, ella me dijo, le mostré el documental de Cabarcos, le dije, mirá, ¿viste? A ver, hace su resina y qué sé yo. Y ella me dijo, sí, yo creo que la materia prima es tal. O sea, no había data de nada. Fui a Google y no me sirvió. No existía el chat GPT capaz que me hubiese echado más. Hace momento soy fan de la tecnología, cada vez más. Y así que, bueno, no me quedó otra que probar con lo que me decía Andrea, que me trajo un día una bolsita de colofonia, que es el nombre de la materia prima. Yo dije, ¿ahora con esto qué hago? Un miedo tenía. ¿Vos cero conocimiento de la química y todo eso? Yo tengo formación en humanidades, me gusta mucho la historia, la economía, hasta ahí. Eso es lo más cerca que podía llegar a estar de algo así. Pero sí me sirvió mi formación en metodología, de la investigación científica, si bien siempre fue aplicada en las ciencias sociales, tenía método, ¿no? Pude ir anotando, registrando, observando, todas esas cuestiones básicas de la ciencia. Eso me sirvió. Y bueno, prueba y error. Esta materia prima es compartida con la acera depilatoria. Entonces ahí más o menos me empecé a hacer la idea de cómo podía llegar a funcionar. Y bueno, fui probando y después hubo que probar de mezclar eso con otras cosas, para que sea más pegajosa, menos pegajosa, más blanda, menos blanda. Y fui llevando a la orquesta y al conservatorio de cabailla para que vayan probando conmigo, los músicos, y me vayan ayudando a determinar el producto porque los contrabajistas precisan que sea de una manera, los violinistas de otra, los chelistas de otra. Entonces, bueno, cuando más o menos estuve conforme con las fórmulas, dije, listo, ya está. Tengo la marca, Jumba. Excelente. ¿Y cómo decidiste ponerle Jumba? ¿A qué se refiere el nombre? Es un tango de la década del 40, de Osvaldo Pugliese. Es un tango muy famoso y muy particular porque introduce un acento marcado en el tango, Jumba, Jumba, que yo siempre digo es casi como un rock and roll, está ahí cerca. Y es característico de la década del 40, de una década muy alegre en Argentina, muy propicia, de mucha industria, de mucha fábrica, de mucha clase trabajadora, de pleno empleo, que los fines de semana llena las milongas y los clubes bailando, este tango nuevo, alegre. Entonces me interesaba que la marca estuviera asociada a todo eso, a esa época de la historia argentina, ¿no? De la industria, de la industria argentina también. Entonces tu intención era crear una marca nacional, lo lograste y hoy en día sos la única marca en Argentina, ¿no? ¿O Jumba es la única marca? No, después, bueno, Jumba tuvo mucha repercusión mediática, se viralizó la noticia en medios como Infobye, que llegó a toda Latinoamérica. Es decir, tuvo en distintos momentos mucha, mucha, mucha difusión en los principales diarios y portales del país, o sea, muchas entrevistas con mucho periodismo a nivel nacional también y bueno, ahí se les empezó a ocurrir a varios más. Pero bueno, una cosa es tener un emprendimiento por ahí de un alcance más o menos, de un radar más o menos cercano y otra cosa es la dimensión que tomó Jumba, que se exporta a más de 20 países, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Ahí, bueno, ahí hay que contar con otra estructura, digamos. Y en ese nivel de empresa que tenés hoy en día, si estás un poco liderando el mercado argentino, me imagino que la competencia es a nivel internacional. Bueno, sé que en China también hay otras marcas similares y demás. ¿Cómo es competir con este tipo de marcas ya a nivel mundial? Sí, en realidad las principales marcas, bueno, hay de todo. Hay las europeas, que son las más antiguas, porque es ahí donde nace esta música de orquesta, digamos, ¿no? Y también en Estados Unidos hay varias marcas, en Australia hay mucha competencia, la verdad. Mucha, mucha competencia. Pero bueno, como dice un emprendedor argentino, la competencia no se eleva, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. La verdad que, por ejemplo, este año en abril fui a una feria que se hace todos los años en California, en Estados Unidos, a llevar la marca, es una de las ferias más importantes de la industria, del sector de la música. Y bueno, ahí estaban todos mis principales competidores, que es un desafío, porque producir en Argentina no es lo mismo que producir en Australia, ¿no? Australia, por empezar, está al lado de China y tienen la posibilidad de hacer el packaging que quieren, la tecnología que le quieren implementar, lo que sea. Ahora, nosotros todo lo contrario, nosotros partimos de menos 10, de que no se puede importar nada, de que no esto, de que lo otro, un montón de trabas. Con lo cual, bueno, ahí hay un mérito, la verdad, de todos los empresarios que vamos a esa feria también, ¿no? Que solemos ser más o menos 10, 12 empresas, ahora en enero vamos a ir de vuelta, si todo sale bien. También, y siempre charlamos eso, ¿no? Que distinto es para nosotros estar ahí, frente a lo que puede llegar a ser para grandes marcas ni hablar, pero para otras empresas así como las nuestras. Y bueno, es una competencia bastante desleal. Nosotros venimos, no se imaginan de dónde partimos, pero bueno, ahí estamos. Claro, me imagino que eso también, como decías vos, tiene un valor y a vos cuando vas a este tipo de eventos o de ferias internacionales decís, bueno, che, mirá lo que logré yo con todas las trabas o impedimentos que tenemos desde nuestro lugar, llegar a este punto. También te refuerza esa energía positiva, ¿no? Sí, sí, es muy emocionante. La verdad que sí, lo vimos con mucha emoción. Obviamente hay contextos más complicados que otros y sí, eso claramente nos une como sector. Nosotros estamos nucleados en la Cámara de Fabricantes de Instrumentos Musicales, CAFIM. Y bueno, esas cosas nos unen más, ¿no? Eso, al momento de presentar el producto, ponerle en estas ferias que me decías, ¿le contás un poco la historia al que va a conocer el producto de cómo arrancaste o directamente vas a venderle el producto? Bueno, hay que hablar en inglés, ahí hay otra barrera. Sí, sí, por ejemplo, ahora, esta última vez, un japonés no entendía, me decía, pero la empresa es tuya, sí, le decía yo, me decía, ah, y no entendía, me decía, ah, es Morris, y me preguntaba el apellido, decía, ¿es el apellido de mi papá? Ah, la empresa es de tu papá, me dijo. No, no podía entender que una mujer, más o menos joven, estuviera ahí, aparte de una industria muy, bueno, esto no es una novedad, ¿no? Como la mayoría de las industrias, pero la de la música también es muy, mucha presencia masculina, entonces llama la atención, ¿no? Y explicarle a alguien del otro lado del mundo a veces esos, sí, uno naturaliza ciertas cosas, ¿no? Que todavía, bueno, evidentemente no hay que naturalizar, este, pero, sí, más que nada, también me gusta contar que la producción está en manos de una cooperativa de mujeres, eso también es muy novedoso para el que está afuera, en mi caso, eso surgió porque me encontré con el problema del crecimiento, que es un problema bueno, pero ahí empiezan otros problemas, ¿no? ¿Cómo hago contrato, empleo, cómo se hace, qué riesgos tiene? Hay un momento del proceso de emprender que se complejiza si todo va bien, ¿no? Y, bueno, en mi caso yo estaba en esa situación de no saber cómo hacer para delegar la producción, más que nada, y, bueno, escuché justo una entrevista que le hicieron a Maleza, que es una cooperativa de mujeres que producen cosmética natural en Villa Lugano, en Capital Federal, y decidí contactarlas en principio con la idea de proponerles hacer una línea de cosmética para violín, algo así, ¿sí? Productos de limpieza, ahora sí, de las que hablábamos antes, este... Eso servía para la guitarra de Auguste Archivar. Eso servía para la guitarra, sí, ese sí. Si bien estaría enfocado en estos instrumentos, bueno, podrían servir, ¿no? Y, bueno, pero rápidamente surgió la posibilidad de que directamente se fabriquen las resinas ahí, porque ellas tienen una fábrica muy bien montada y con extractores y manipulan productos químicos, digamos, que más o menos estaban capacitadas bastante, capacitadas más que yo en algunas cosas para poder hacerlo. Así que, bueno, decidí levantar mi pequeña fábrica que tenía en Bahía, llevarla a Lugano, capacitar a estas chicas durante unos 10 días más o menos. Y, bueno, ya desde septiembre del año pasado, casi un año, que estábamos produciendo en Maleza y desde allí exportamos. ¿Y las marcas se medio que se unieron o siguen, o sea, solamente utilizas, digamos, la fábrica o en algún punto se... Es como una terciarización de la producción, pero ahora, finalmente, este año pudimos encarar estos productos nuevos de limpieza y mantenimiento y la investigación fue compartida. El desarrollo es compartido en el sentido de que yo sigo trabajando en todo lo que tiene que ver con la identidad y el concepto de la marca, que eso es clave, el diseño es fundamental, pero ellas hicieron el desarrollo de los productos íntegramente en el laboratorio. En la investigación participamos las dos partes, pero es así, es como un híbrido, es difícil de encasillar. O sea, está buena la pregunta porque me han dicho, vos tenés una cooperativa. No, yo no tengo una cooperativa. La cooperativa existe, surgieron paralelamente, es autónoma, claro. Desarrolla otros productos también, además. Además tienen sus propias... Sí, o sea, en realidad es su marca. Claro. Aceptaron incorporar la producción de Jumba, ¿no? Pero la verdad es que es una experiencia muy interesante. Recién mencionabas el problema del crecimiento, que es cuando todo va bien en un emprendimiento, pasa de ser, por ahí, una idea inicial, quizás más chica, con una producción más hogareña, y bueno, ahora ya con un equipo de gente trabajando. ¿Cuánto tiempo pasó desde esta idea inicial que compartiste con tus compañeros del concert hasta lo que es hoy? En el medio hubo una pandemia que desacomodó todos los planes. Yo empecé con esto en el 2018. El 2019 fue muy rápido el crecimiento que tuve. En el 2019, a un año de haber empezado con estas fórmulas que siempre digo, empecé con una latita de tomate en la cocina de mi casa, probando. Ya estaba exportando, sí, al año. Muy rápidamente. Y además ese año también fui a NAM, a esta feria que les cuento, en California, por primera vez. Vendí mi contrabajo para poder ir. Fue una inversión que decidí hacer. Y vino bien, la verdad. Fue una buena inversión, una buena decisión. Pero justo cuando estaba ahí despegando y empezando a sentir el beneficio de haber ido a esa feria, cae la pandemia, que para la industria de la música fue terrible. Yo ya ahí tenía clientes en muchos países y todos estaban muy golpeados, todos confinados. No fue una idea loca que pasó acá. Fue muy duro. Bueno, eso me llevó a trabajar un tiempo en otra cosa. Y, bueno, a sostener como podía el emprendimiento con lo mínimo, con mucha ayuda. Pero, bueno, fueron casi dos años que yo les podría decir que Jumba estuvo como parada, no sé, sí, a otro ritmo, que era casi insostenible. Así que son cinco años con dos de pandemia, ¿no? Bien. Este crecimiento, entonces, ahora ya hablamos de un equipo muy grande. Vos estás a cargo de lo que es la identidad de la marca. También compartías, recién decías, la investigación para los nuevos productos y demás. ¿Qué otras áreas hay dentro de lo que es Jumba hoy en día? Sí, digamos que investigación y desarrollo, eso es lo que más me gusta. Esta es la parte más creativa. Y, bueno, después toda la parte de comercio exterior también implicó, de mi parte, porque, ya les digo, estaba empezando así sola, con esa precariedad en la cocina de mi casa. Pero con la ambición de exportar, todo eso fue un camino que tuve que ir haciendo. Conocimiento que fui adquiriendo. Y, bueno, esa es otra de las vertientes que tiene, ¿no? Me interesa mucho esa parte. Principalmente vos decías que venís de las ciencias sociales. ¿Estudiaste alguna carrera vinculada a las ciencias sociales? Estudié letras hasta cuarto año y después me cambié a una carrera que se llama Ciencias Sociales y Humanidades, que tiene bastante historia económica, que es lo que más me gusta, la historia económica, política, la historia argentina. ¿Y con la música hoy en día cómo te llevas? No, toco en mi casa, sí, la guitarra cada tanto, el bajo, pero no, 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 nada que ver. De encontrar este nicho, digo, también nace de una necesidad propia, en lugar de ir a comprar este elemento que era caro, poder crearlo vos misma, hasta salir a vender afuera, que para cualquiera de nosotros puede parecer como algo, una cosa súper compleja. Digo, ¿cómo se aprende? ¿Cómo aprendiste vos en este corto periodo de tiempo, que fue del 2018 al 2019, antes de la pandemia, a vender a China, a exportar y demás? Me imagino que debe ser, yo, no sé, entiendo que es ir al puerto a llevar cosas, a firmar papeles. Sí, a mí me, yo, la verdad que no, no me imagino la logística de ese proceso. Claro. Capaz que vos no podés llevar un poquito por el camino. Sí, sí, de hecho, siempre me encanta conversar sobre esto, porque justamente tenemos esa idea, como decís vos, Estefano, de que exportar es mandar containers, ¿no?, a través del puerto. Esto es algo muy chiquito, nada que ver si esto va a una casa de música o, como mucho, a un distribuidor, pero por ahí son dos cajas, de 15 kilos, 10 kilos, 20 kilos, digamos, son dos cajas. Va por vía aérea. Todo esto se empezó a simplificar en los últimos años, por suerte, y entonces, bueno, hay todo un sistema que nos permite exportar a los pequeños, ¿sí?, que igual en este momento no es fácil por las cosas que ustedes ya saben, con respecto a la restricción externa y demás, pero, digamos, a nivel logístico, para hacerlo más amable que la otra parte, la de las divisas, que es mucho más complicada, en ese caso, digamos, hay empresas como DHL que está en Bahía y que ha sido mi principal aliada en todo esto, pero también está en FedEx, UPS, bueno, este tipo de couriers se llaman, con los que se puede hacer pequeños envíos, ¿no? Y además hay una herramienta que creó el gobierno anterior, que se llama Exporta Simple, que es una herramienta digital muy útil, muy importante, solo que, bueno, a veces por el contexto es difícil aprovechar algunas herramientas, pero bueno, siempre que puedo lo menciono porque es muy importante. Eso por un lado, por otro, en Bahía funcionaba el Club de Emprendedores, que para mí fue un lugar esencial, ¿sí?, ahí pude ir y empezar a armar un plan de negocios para esto, que había empezado como una idea medio loca en mi casa, y eso es clave, un acompañamiento con una mirada más técnica, ¿sí?, de lo que hay que proyectar, además ahí me pude postular a un fondo semilla de nación que me fue otorgado y que pude devolver hasta el último peso, eso está bueno porque a veces tenemos la idea que el Estado es un Estado bobo, que financia, que mantiene, que banca, no sé qué, y la verdad es que eso es una pésima lectura, tiene que haber políticas públicas que acompañen, que impulsen, no es fácil para todos, no todos tenemos un papá empresario, no fue mi caso, la verdad que apenas conté con la ayuda de mi mamá, que no fue menor al principio, una pequeña inversión para lo mínimo. Fue tu primera inversora, Ángel, ¿no?, tu mamá. Claro, la primera, pero bueno, la inversión que podía hacer mi mamá, ¿no? Después cuando uno precisa una inversión más grande y no deja de estar ahí en un inicio, digamos, en una etapa de inicio del emprendimiento, quién si no el Estado va a confiar y te va a ayudar, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, un tío y qué sé yo, prefiero el Estado. No tener problemas familiares. Un banco, qué sé yo, y después, hoy no hay tampoco créditos y además, bueno, para un emprendedor que está iniciando... Tiene que haber una mirada. A mí también lo que me sirvió de eso, el hecho de pasar por el proceso de postularme a ese fondo, es que te validan si sirve. Y eso es impresionante, eso es una inyección de confianza, de motivación, más allá de que te den el dinero. Es, che, lo vieron 5 o 10 personas que eran jurados de esto y lo aprobaron y me van a dar un dinero que además es un préstamo. En ese caso había que devolverlo, ¿no? Después esas cosas van cambiando. En ese momento era así. ¿Era un fondo semilla nacional? Sí, el fondo semilla existe desde el 2010 en Argentina. Y ya les digo, fue cambiando. Ahora son aportes no reembolsables, lo cual es mejor que lo que me dieron a mí, digamos. Pero bueno. Nosotros con Grama pasamos la experiencia el año pasado, fuimos uno de los ganadores. De hecho, parte del estudio que hoy está, siempre lo mencionamos porque compartimos esta idea de que el impulso que se le da a un emprendedor, no solamente desde lo económico, sino también creo que hay dos factores fundamentales. Lo anímico, que parece una pavada, pero es genial. Y lo otro, lo que vos mencionabas, que es la validación y el aprendizaje. En tu caso, Guille, si querés contarnos un poco más cómo fue esta experiencia de pasar por esta serie de mentorías, donde, bueno, un poco aprendés cómo generar un modelo de negocio. Y a ver, esto que es verdad, uno por ahí se enamora con la idea que tiene, pero en realidad necesitas validar si funciona en el mercado o no va a funcionar. En tu caso, ¿qué onda? ¿Te ayudó para empezar a configurar estas cuestiones que uno por ahí desconoce, más vinculadas a lo administrativo? Sí, sí. De hecho, yo, bueno, ya les digo, venía re hippie. Sí, caí ahí con una latita y me dijeron, sos monotributista. No, ya ahí tenía el producto hecho. Yo fui con el producto terminado. En la latita. Puede ser, hay instancias que son incluso anteriores, ¿no? Puede ser que alguien tenga una idea y no haya desarrollado nada. Yo ya tenía el producto desarrollado, ya tenía mercado, ya estaba validado en un montón de... ¿Ya exportabas ahí? No, no, todavía no, sabía que tenía la posibilidad, pero bueno, ni siquiera era monotributista. Entonces, lo primero, formalizar, ¿no? Ese primer paso. Sí. Que también esas instancias son importantes porque hay muchos que piensan que por ahí evitando esa formalidad, después llega un momento que te trabas porque querés crecer y no tenés registro en ningún lado de cuál es tu actividad, de qué haces. Entonces, después habrá que discutir otras cosas en torno a eso, ¿no? Pero como primer paso era fundamental. Y después algo que siempre me acuerdo de trabajar con mi mentor, que era Martín Virdis, quien estaba a cargo del Club de Emprendedores en ese momento y que ahora somos muy amigos, el tema de poner el precio. Eso fue... Eso es arte. Lo de la música en realidad es un acompañamiento. El arte estaba ahí, establecer el criterio del precio a nivel internacional, evaluando intermediarios posibles, todo eso hay que proyectarlo, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo de estar noches y noches sin dormir, de anotar, de levantarme y tachar y decir, no, este no es el precio, esta no es la estrategia, de pensarlo conmigo misma, con Martín, pero bueno, después la decisión al final es de uno. Ahí también uno elige dónde posicionar el producto. Esto, en mi caso, fue una estrategia de tomar, bueno, el más caro de todos y el más barato y ponerlo más o menos en el medio para que pueda competir con un poco de margen. Y bueno, creo que salió bien. ¿Cuál fue el primer rol que delegaste una vez que pudiste delegar? Qué buena pregunta. El primer rol que delegué... Y mirá, seguramente, o sea, siempre elegí tener una contadora o, por supuesto, una diseñadora. O sea, eso yo no lo iba a poder hacer y, sobre todo en el caso del diseño, tengo las dos mejores diseñadoras de Bahía, que son Inés Detler y Nuria Vega Bariani. Genias total. Nuria hizo todo el primer desarrollo de la marca, la identidad. Y después se fue a vivir a otro país. Entonces, empecé a trabajar con INE y estoy muy contenta. Estábamos trabajando súper, súper bien. Pero bueno, lo fuerte que tuve que delegar fue la producción, sin duda. Tuve mucho tiempo sola, alienada en un taller, haciendo miles de resinas, literal, hasta morir. Eso fue lo grande, así como de delegar. Acá siempre hablamos de que por ahí lo más difícil para un emprendedor que por ahí no tiene ni idea o por ahí que viene de las ciencias sociales es el tema de los números. Porque siempre charlamos que es muy fácil, digamos, al inicio, cuando no hay que manejar tanta cantidad de números, que por ahí los ingresos son menos, por ahí perdés más plata. ¿Cómo fue en tu caso ese manejo de números? ¿Te dedicaste directamente con una contadora o al principio lo manejabas vos? No, no, era todo bastante más artesanal, de hecho. Me acuerdo que Martín me cargaba y me decía, ¿cuándo vas a usar un Excel? ¿Dejá la libretita de almacenero? Bueno, un día eso fue inevitable, ¿no? Claro, sí, sí. Ahí también, bueno, decidí contratar a una administradora que me ayude a organizar bien esas planillas. Y ahora, bueno, vuelco todo ahí. Y probablemente en algún momento eso también lo delegue, ¿no? Por ahora lo llevo porque esto, al ser de nicho, no tiene grandes volúmenes de movimiento y de consumo. Entonces, más o menos se puede controlar. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos de exportar desde Argentina y con el contexto actual que tenemos? Bueno, desde Argentina ya sabemos el problema de la restricción externa y lo que implica para nosotros cobrar esas divisas. Eso es muy complicado, más en este momento. No me quiero poner muy técnica, pero tenemos una brecha del 10% entre el dólar que nos pagan a los exportadores, que no somos la soja, ¿no? Que no tenemos un dólar soja, no hay un dólar resina. Siempre hacemos el chicle. Y tampoco me parece que la solución es esa, ¿no? Sí, por ahí creo que tendría que haber una mirada que contemple que estamos en el siglo XXI, ¿no? Y que las formas de comercialización cambiaron. Eso sigue costando que se entienda, digamos, y que haya una mirada de cuidado sobre eso. Así como se está discutiendo, creo, esta ley de monotributo tech, que le permitiría a quienes programan tener un modo de formalizar sus ingresos en dólares. Bueno, para nuestro sector, que es un sector bastante grande, porque está la industria del juguete, industria textil, y hay muchísima gente que hace estos envíos así, no hay nada. Y no parece que esté en el discurso, digamos, de la política, ¿no? Bueno, ese es el principal problema. Y la solución tampoco parece, no sé, ahora que se escucha dolarizar, la verdad que no sé, parece todo, es muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Por eso, yo sí creo que habría que tener una mirada particular, un régimen especial, primero eso. Después, lo otro, cómo se resuelve la macro, porque he tenido la posibilidad de discutir esto con algunos funcionarios del gobierno, y siempre decimos, no, bueno, lo que pasa es que hay que resolver la macroeconomía. Bueno, pasaron ya cuatro años, más o menos. No solo no se resuelve, sino que a veces se complica mucho. Y entonces, bueno, yo insisto que haga lo que se haga, tiene que haber una... Después, bueno, si se dolariza, bueno, ahí ya no va a ser un problema esto. No sé, capaz que ahí tenemos otros problemas. No sé, entiendo que eso se esté discutiendo ahora, ¿no? En la agenda, porque evidentemente viene siendo un problema para mucha gente ya, a esta altura. Oye, entonces, un Yumba mucho más grande, con una estructura muy distinta a la de aquel 2018, con la latita en tu casa. Digo, ¿cómo es hoy un día en la vida de Guille? ¿Te levantás? ¿Cómo empieza tu día? ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora te levantás? Si querés hacernos una descripción de tu lunes, martes. Viste que ahora en TikTok hay los blogs, esto que hacen las tiktokers, que se levantan... Un día conmigo. Un día conmigo. No sé si va a ser tan estético. No, no, no. Bueno, depende de la semana, porque además de todo esto, tengo una hija preciosa de 13 años, Anita. Ella vive una semana conmigo y una semana con el papá, así que ahí cambia todo. Por ejemplo, esta semana está conmigo y mi despertador suena a las 6 y 20. Porque entra a las 7 a la escuela. Claro, a la escuela. Cuando no es tanita, me levanto un poquito más tarde, la verdad. Y después, bueno, ahí empiezo a tener reuniones, depende del trabajo que haya que hacer, ¿no? Pero reuniones constantes, piensen que la producción está en manos de la cooperativa de Maleza, que está en Buenos Aires. ¿Vos operás desde Bahía? Opero desde Bahía, voy cada tanto, pero la verdad es que la cooperativa tiene una autonomía impresionante, no me necesitan ahí. Pero sí, es constante la ida y vuelta, ¿no? Sobre todo ahora que estamos desarrollando productos nuevos, es constante. Así que hay mucho, mucho de eso. Y bueno, después hay que hacer un envío, toda la parte de documentación para mandar al exterior, el trato con los clientes, ¿no? Eso también lo sigo manejando yo, digamos. ¿Vos te encargas de las redes sociales y eso? Sí, no tiene mucha actividad en redes sociales, ¿no? Por esto de que al ser tan de nicho. Claro. Pero sí, sí, por ahora sí. Este, como que la cartera de clientes se va haciendo por otro lado. No apuntamos tanto al consumidor final, aunque es importante tener una presencia en redes sociales, sino a los distribuidores y casas de música. Por eso, por ahí, las redes no son tan esenciales. Ah, bien. O sea que digamos que es un negocio más B2B. La propuesta de Jumba, tanto en Argentina como fuera del país, es venderle a otras distribuidoras o casas de música. Sí, es más B2B. Pero bueno, siempre tener presencia es una forma de promocionar el producto, o sea que es lo mismo, es aportar a lo mismo. Este año logramos entrar a China a partir de la asistencia a esta feria, que era lo que yo más quería, era el mercado que me faltaba y la verdad que está siendo una experiencia súper, súper interesante. Yo quería saber cómo es el, porque quizás los emprendimientos que venimos entrevistando, no me acuerdo, me parece que había uno que también, bueno, un Castor, que también distribuía. Me interesa saber cómo es el contacto que se genera entre el cliente y el emprendimiento al momento de querer venderle a Uruguay, ponele. ¿Cómo sería ese primer acercamiento al cliente? ¿Vos directamente le escribís a la página o cómo haces el contacto? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Desde ya que cada mercado es distinto, cada país tiene sus propias particularidades, no se puede mandar cualquier cosa a cualquier lado. Hay productos que tienen más restricciones que otros, si son alimentos, si son cosméticas, bueno, eso hay que hacer toda una averiguación antes. Pero digamos, algunos han llegado solos, que es lo mejor que te puede pasar. Mi primera exportación fue a Barcelona y fue a través del Instagram, siempre lo cuento porque eso otra vez habla del dinamismo de la época, ¿no? Antes había que mandar un telegrama capaz, muy difícil, llegar al otro lado sin tomarte un avión y viajar directamente. Sí, presentarle en vivo el producto. Antes había que hacer eso. Claro. Subirse en avión. Creo que llegó una gran inversión. Una gran inversión. Por eso, todo esto que estamos charlando, por eso es clave y por eso ayuda a entender que hay que tener otra mirada, otro enfoque. Da cuenta de la velocidad de cómo cambió todo, ¿no? Entonces, bueno, la primera exportación que fue a Barcelona, una casa de música muy linda que hay allá, fue a través de Instagram. Y después, sí, me he pasado noches armando bases de datos, sacando desde la competencia, ir a ver, la competencia muchas veces pone a quién le vende o quién distribuye su producto. Eso es información. Y mandar mails, mails, capaz que mandás 100 mails y si te contesta uno, es un montón. Así fui haciendo parte yo de mi cartera de clientes y después, bueno, asistir a este tipo de ferias como la que le contaba. Las ferias internacionales son claves para promocionar los productos argentinos. También Argentina pone stand en varias ferias. Pero bueno, eso a veces ya es una inversión un poco más grande. Claro, porque tenés que viajar al lugar. Viajar, mandar las cosas, hotel, todo. O sea, es una inversión de algunos días, sí. Tu negocio, entonces, está muy atravesado también por la tecnología y por la comunicación a través de internet. Como decías, hoy no es necesario viajar, no sé, me quiero posicionar o vender en Ecuador, ir a Ecuador y llevar una muestra. Sino hoy haciendo un laburo de investigación que implico que, entiendo que implica también mucho trabajito de hormiga. Esto que decías de ir a investigar, meterse en internet, contactar y demás. Ahí sos vos, estás atrás de la Jumpu buscando y escribiendo. Sí, 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 totalmente. Yo siento que eso es una etapa que ya superé. Necesito que, digamos, ya en un momento que necesitas que se mueva un poco solo, ¿no? Claro. Porque es sabotador. Sí. Pero sí, y esto que decís de que la tecnología está detrás también, ¿no? Este, yo siempre tuve, tengo como esa cosa de que adoro a Jumba, pero no es una startup, no es una empresa tecnológica, ¿no? Y eso a mí me generaba no sé qué. Y después me di cuenta de que en realidad la tecnología, encima, como a mí me encanta, yo uso muchos softwares, las obligo a las chicas a veces a usar cosas de... Sí, hoy le mandé a Inés para armar un mood board, esto nos va a servir y vuelco ahí. Y como me gusta involucrarme mucho en eso y toda la posibilidad de trabajo colaborativo que es posible ahora estando cada uno... Yo insisto, bueno, no nos juntemos a trabajar, pero aprovechemos todas las herramientas nuevas que hay, porque son de los últimos años, son pospandemia, ¿no? Claro. Estoy siempre ahí al pie del cañón y me encanta y sí, todo eso forma parte de Jumba, o esto que les decía, Instagram. Una cosa que se usa para tocar el violín, nada más clásico, ¿no? Que eso, que un violín, pero bueno, la tecnología termina siendo fundamental para que eso funcione. Estas plataformas que, perdón, que justo mencionabas que te apalancas en este tipo de plataformas, ¿querés mencionarnos algunas? No sé, ¿hay alguna con la que no puedas vivir? Digo, si te sacan, vamos a decir un ejemplo, Google Drive o Trello, digo, esto no puedo vivir. ¿Cuáles son las que hoy te ayudan? Notion, Google Drive también, bueno, esta que les decía recién se llama Arena, creo que es Are.na, esa es para inspiración, ¿no? De trabajo colectivo, tipo, ponés, volcás ahí en un pizarrón imágenes que encontrás en internet que pensás que te pueden servir cuando estás trabajando en un proceso así de diseño. Y esa aplicación me encanta. Yo la venía usando sola y ahora se las empecé a pasar a las personas que trabajan conmigo en el diseño. Che, fíjense, y ahí, no sé, a veces es una foto que te sirve el bordecito de una etiqueta. Fíjate ese bordecito y mirá la tipografía del otro y fíjate esta paleta de colores. Y vas armando ahí todo un mapa que, y después algo bueno de ahí sale, sí o sí. Yo tengo bastante formación en programación muy básica, ¿no? Muy, muy básica. También en diseño UX, UI. Y entonces eso me permite, tengo como un ida y vuelta todo el tiempo con la tecnología. Me gusta mucho. Y eso lo empezaste a aprender una vez que ya tenías Jumba o te gustaba desde antes y lo estás aplicando. Mirá, mi hermano que tiene siete años más que yo es programador, es licenciado en ciencias de la computación, ya de chiquito programaba, creó un antivirus a los 15 años en el 98, imagínense. O sea, sí, sí, sí. Mi hermano es un personaje muy especial. Yo escucho hablar de inteligencia artificial desde que tengo ocho años cuando eso no era un tema para nadie. Entonces siempre estuve muy cerca, ¿no? Además hoy millennial tenemos esa relación de haber ido acostumbrándonos todo el tiempo y ya para mí es como un consumo más. Necesito, me apasiona ver cómo avanza la tecnología y cuánto de esa tecnología se puede aplicar al emprendedurismo, ¿no? A crear cosas nuevas. Recién estábamos viendo la página que apareció en pantalla. Creo que también mucho de la imagen y de la comunicación que uno hace de la marca tiene mucho que ver al momento de venderse como producto. ¿Vos creés que esto es así? ¿Tenés a alguien que se encarga de este diseño de página? Bueno, recién decías que trabajabas con una diseñadora. Pero, ¿cuál importante crees vos que es este tema de la comunicación al momento de vender el producto? Clave. Yo soy insoportable con el diseño, pero excesivamente. Puedo estar horas mirando una cosa hasta que digo, ah, le falta esto acá. O sea, me apasiona, pero además pienso que es la forma que tenemos de llegar al otro. Te diría que está ahí más que en la calidad de la resina. En gran porcentaje está en eso que comunicamos. De hecho, la página la estamos haciendo toda nueva. Esa página quedó desde cuando empezó el emprendimiento, que se hizo de hecho con el fondo semilla. Así que imagínense desde el principio a principio. Y ya les digo, es funcional la página. Yo podría decir, ya está, ya tengo página. Pero no, quise hacerla toda de cero de nuevo. Así fue. La propuesta fue hagámosla toda entera de cero. Y estuve ahí trabajando. De hecho, ahora en un rato tengo una reunión con eso y ya la estamos por sacar nueva todo el tiempo. O sea, el diseño es clave y en Jumba hay mucho de la identidad argentina vinculada a esta década del 40, al tango, todo esto que les contaba, ¿no? Eso también es una forma de llegar al otro y llevar lo nuestro. A veces le ponemos un detallecito de una banderita y para nosotros es importante que esté la bandera ahí, por ejemplo. ¿La recepción en el resto del mundo de los productos argentinos es buena? Sí. Bueno, como dice una amiga, ahora Argentina está de moda. Mirá, me he escuchado esa frase varias veces. Sí, sí, sí. Y sí, tenemos la escaloneta. Claro. Sí, sí, sí. A veces, lamentablemente, nos valoran mucho más afuera de lo que nosotros nos valoramos, ¿no? Pero sí, claro, hay mucho talento en Argentina, mucha capacidad y, bueno, creo que Jumba es un poco un ejemplo de ese talento, de lo lejos que puede llegar, ¿no? Piensen que ha llegado hasta Rusia, Japón, Taiwán, Corea, todo tipo de etnias, de diferencias culturales y, por supuesto, también en Latinoamérica. La marca es muy querida porque saben que es una marca argentina, también es la única de Latinoamérica, por lo menos así, con ese impacto. Entonces, bueno, sí, es un valor. Ser argentino es un valor agregado. Nos quedamos en la pregunta del día, que cómo sería un día en tu vida. Sí, es verdad, no terminó de completar el día. No sé qué hora nos quedamos igual. Y era la mañana que tenía reuniones. Y, bueno, a veces se hacen las 10 de la noche. Esto es así. O sea, trabajás todo el día. Sí, y a veces me pasa, por ejemplo, con los clientes de China, que quiero contestarles cuando me contestan. Pues te no mereces esperar al otro día. Claro, encima con China tenés una diferencia. Sí, sí, tremenda. Sí, eso ahora lo controlo mejor. Pero hubo un momento que no me podía dormir. Capaz que pasaba toda la noche esperando una respuesta de Japón. Que no llegaba por ahí. Viste, llegaba dos días después. Pero la ansiedad, ¿quién te la para? Nadie. O me ha pasado de estar durmiendo y despertarme y ver el teléfono. Y entró un mail y ya lo leo a las 4 de la mañana y no me duermo más. O sea, eso sí. Eso hay que ir aprendiendo, como administrar toda esa parte. Y hoy en día ya pudiste, digamos, manejar toda esa presión también que implica el emprender. Nosotros siempre hablamos que la constante en absolutamente todos los emprendimientos que funcionan es la cantidad de horas de laburo que le meten a cada negocio. Bueno, vos lo mencionabas recién. Estás todo el día atrás de la compu. Me imagino que hoy es más la operatividad. Es eso. Hoy, ¿encontraste ya un equilibrio entre la vida personal y el trabajo? ¿Cuesta? Argentina, así como tiene todo esto bueno que decíamos recién, también tiene sus complejidades. Este es un momento de muchísima incertidumbre. Es muy difícil con una inflación que cambia los precios todos los meses. Digamos, nada que no sepan, que no sepamos. Eso hace que el trabajo que uno tiene que hacer, que ya de por sí es complejo, sea más difícil todavía. Entonces, a veces es muy difícil manejar estas variables de incertidumbre, de ansiedad, de qué va a pasar, voy a poder enviar, voy a poder cobrar. Porque, aparte, nosotros tenemos esta particularidad de que mandamos afuera y está siempre ese miedo de frontera. Y si nos cierran la aduana y si… Y eso es duro. Eso es duro. Eso es un estrés que no deberíamos tener. Es un estrés extra que hace daño. O sea, es muy complicado. Pero bueno, también un amigo dice que tener una empresa es tener una mirada sobre el país. Y en este sentido, bueno, sí, no sé si es mejor o peor, pero yo estoy atenta permanentemente a qué pasa, qué no pasa, qué novedad hay. No, todo el tiempo. Ya que mencionábamos hoy una de las claves que en el caso de Jumba tiene que ver con la comunicación, sobre todo visual, el diseño, me imagino que pasa un poco como en la gastronomía, ¿no? Que pasa también por los ojos. Una vez, yo recién veíamos que Martín ponía en pantalla las resinas, están buenísimas. Me vas a acordar un poco al último capítulo que fue el de, a gusto tuyo, de conservas, similares, nada que ver porque una no se come, que estamos hablando de Jumba. Pero sí, en esa cuestión de que te llama la atención lo visual es importante y vos decías, es una de las claves dentro de lo que fue el fortalecimiento y la proyección del negocio. Si hoy tuvieras que ver algunas o mencionar algunas otras claves que en estos años de recorrido hicieron a que Jumba es lo que es hoy, ¿cuáles crees que son esas claves para el crecimiento del negocio? Y esto fue realmente clave, o sea, la comunicación y la identidad, invertir en eso es muy importante. Hice un logo más o menos, ¿viste? Lo que pasa es que para eso hay que tener cierto criterio, ¿no? Hay que tener una mirada, hay que tener un enfoque. Y bueno, si uno no lo tiene, es importante rodearse de gente, eso también, ¿no? Un buen equipo, rodearse de gente que aporte, eso también es muy importante. Este, solo no se llega muy lejos. Entramos en, adelante. No, que tengo una pregunta que quería hacer, que es, ¿cuánto dura una resina? O sea, vos compras una resina y cuánto tiempo te dura ese producto, digamos. Muy interesante la pregunta. Me llama la atención porque vi el producto ahí en la pantalla y quise preguntar eso porque me imagino que en su momento vos cuando iniciaste, que decías esto de que comprar una resina era caro para los estudiantes y quizás ahora tus precios son más accesibles, ¿cuánto le dura a un estudiante esta resina? Mirá, a un estudiante que usa muy poquito le puede durar 10 años, le puede durar, igual al año empieza a perder ya su calidad, ¿no? Claro. Porque no deja de ser un producto orgánico. Pero sí, puede durar muchos, muchos años. Hay muchos músicos que dicen, yo mi resina la tengo. Esa es una de las contras que tiene el producto. Pero bueno, siempre empieza gente a estudiar el instrumento, o sea que el mercado siempre se va renovando. Y ahora los chinos nos propusieron hacer una resina para niños y niñas. Y ese es un segmento nuevo que vamos a explorar que puede ser muy interesante porque es una resina más chiquita, porque bueno, a los niños se les rompe, se les pierde. Entonces puede ser que ahí haya un poco también de, un poco más de demanda, ¿no? Que sea más dinámico. Esto que mencionás forma parte de los nuevos proyectos, nuevos productos a los que están desarrollando. Sí, sí. La verdad que muy entusiasmadas porque la propuesta vino de ellos. En realidad ellos le compraban a otra marca, la marca esa, una marca griega, cambió el packaging y a los chinos no les gustó. Y yo generó una relación por ir a esta feria y el cara a cara. La verdad que fue, si les contara eso, es súper interesante. No nos alcanzaría el programa, pero es impresionante estar ahí lejos con alguien del otro lado del mundo coincidiendo en el interés de un producto con estas particularidades que es artesanal, que está hecho por una cooperativa de mujeres que vienen de Villa 20. Es toda una cosa tremenda cuando empezás a desglosarlo. Y bueno, ellos como generaron ese vínculo tan particular conmigo, antes de decirle a la otra marca que querían que vuelvan al packaging que tenían antes, me propusieron a mí hacer... Mirá vos que por un packaging perdieron un cliente. Sí, sí. Ahí te das cuenta la importancia de lo que es la Vizcali. Lo más loco es que yo con esto que les decía hoy, los que están en otros países tienen otras posibilidades de desarrollo de packaging, que es cierto, pero yo veía el packaging que ellos hicieron y decía, mirá, claro, lo hicieron con corcho, así, no sé qué, no sé. Bueno, les salió mal, no todo lo que brilla eso, claro. A veces nosotros acá con menos nos arreglamos mejor. Así que sí, eso fue increíble y estamos trabajando en este desarrollo nuevo que la verdad que recién le terminamos de dar unos ajustes y estamos muy entusiasmados. Guille, mate o café, ¿qué preferís? Mate. Mate, bien. Si tuvieras a tu negocio en Francia, te das cuenta que es Agus, la tenés ahí, Jumba es Agus. Y podés tener la oportunidad de tomarte 20 o 15 minutos unos mates con Jumba. ¿Qué le dirías? ¿Qué sería lo primero que le dirías? Gracias por enseñarme tanto. Sí. Y si te mirás al espejo y te ves a vos del 2018, que recién arrancaba, ¿qué consejo te das a vos misma? Que no escuche a esos que dicen, pero cuánto podés vender de esto, cuánta gente toca el violín, que no les dé bola. Igual mucha bola no les di, pero... Bueno, pero es un buen consejo ese. Muchas veces siempre está bueno escuchar a todo el mundo, pero no arraigarse a los comentarios de la gente cercana, que en la mayoría de las veces es porque uno lo quiere o... Sí, te quieren cuidar o por ahí te tiran mala onda, no sé, pero también me acuerdo mi maestro un día me dijo, terminá de escuchar lo que te dicen todos, porque cuando yo estaba determinando esto de las fórmulas, que unos me decían así y el otro, llegó un momento que era imposible que todos quedaron conformes. Entonces mi maestro me dijo, bueno, basta, hay un momento en el que uno... Tiene que tomar su propia decisión. Basta, basta porque es imposible contentar a todos y eso me generaba presión, porque que tuviera la impronta de la resina argentina parecía que tenía que ser el Messi, ¿viste? Bueno, o sea, lo fue de alguna forma y el reconocimiento vino de afuera, eso también pasó. Cuando empezó a tener tanto impacto afuera, adentro, los que al principio por ahí más de algún comerciante me había cerrado la puerta en la cara, algún día me llamó para pedirme a vender el producto. ¿Cómo somos los argentinos? Cuando se empieza a exportar y lo usan en otros países, ahí recién lo usamos los propios. ¿Cómo se dice la frase? Nadie es profeta en su tierra. Sí, tal cual. Guille, si tuvieras la oportunidad de tener un superpoder cualquiera para impulsar Jumba o para lograr algo que deseas hoy con el negocio, ¿cuál sería? Resolver el problema de la restricción externa. Estabilizar la economía argentina. Creo que es un poder que quisiéramos tener mucho. 40 millones, pero bueno, dale. No, igual soy original. Excelente. No, me parece un poder. No, no, pero está buenísimo. Porque uno por ahí lo piensa, la respuesta que tuvimos fue... Ser invisible para... Claro, por eso. No, la teletransportación me vendría bárbaro para ir a la cooperativa y venir cuando quiera. No, pero por ahí más personales del negocio. Si ella lo pensó como también ayudaría a otros emprendimientos. Sí, sí, sí. Tengo esa cosa de lo colectivo, de lo que me pasa a mí y voy por muchos. Sí, eso me pasa mucho. Pero bueno, con una mirada más individualista les iría a la teletransportación para ir a visitar a mis clientes. Japón, darme una vuelta por Tokio, cómo no. Y hoy en día tenés que, sin la teletransportación, me imagino tomándote algún avión o algún otro medio de transporte, pero tenés que ir a determinados lugares a visitar clientes o el contacto es 100% digital. No, ahora es digital y otra vez, ¿no? Con la incorporación de la tecnología Zoom no la teníamos. Claro. Ahora también lo naturalizamos, pero eso es bárbaro. La otra vez me tocó capacitar a 24 mexicanos vendedores que iban a ir a vender Jumba a distintas partes de México, por todo México. Y ahí estábamos, éramos como 30 entre los vendedores, la empresa, yo, 30 ventanitas ahí, fue increíble eso. Sí, además que uno piensa por ahí, o se queda en el pasado, que piensa que por ahí presencial es mejor. Y en realidad si tenés que dar una capacitación o vender un producto, si vas a tener una computadora de por medio, es lo mismo. Hay cosas para las que sí, cosas para las que van, por ejemplo, esto haber ido a California. Ahí nos dimos cuenta, de hecho, pospandemia, que la feria había estado suspendida y demás, fue como qué impresionante. Aparte, este fue el año que volvieron los asiáticos, por primera vez después de la pandemia pudieron salir. Y fue impresionante ese encuentro, ese reencuentro, tomar un café. Me encontré con un cliente de Japón que yo no sabía que él iba a ir y él no sabía que yo iba a estar. Y ese encuentro fue increíble. Yo pensaba que él era un viejo y es más joven que yo. Cuando tomamos un café, hablamos un rato del mundial, de las resinas, de qué sé yo, estuvo buenísimo. Eso es clave. ¿Qué porcentaje de importancia creés que juega la rentabilidad en el negocio? Digo, también hay mucho de lo pasional o de lo que a uno le gusta o el amor que le pone. Pero también la rentabilidad creo que es, para el desarrollo del negocio, fundamental. En tu caso, ¿cómo medías entre ese amor, esa pasión y la rentabilidad? ¿Le das bola a alguno de los dos factores más que a otro? Y en mi caso, pensaba que cuando yo empecé estaba en una situación muy complicada, viviendo con mi mamá y con mi hijita. Entonces, ya partía de que cualquier cosa que me permitiera salir de esa situación o tener un ingreso, por lo menos, ya iba a ser un montón. Así que, bueno, eso depende con qué vara lo medís también, ¿no? ¿Cuál es tu ambición y a dónde querés llegar? A mí me sirve para sostenerme, para hacer algún viaje. No pido mucho más. Tampoco tengo grandes ambiciones. Entonces, trato de calcular eso, que la rentabilidad me permita tener un sueldo que para mí esté bien y, además, bueno, esto también de aportarle a maleza y demás, ¿no? Y que le quede una rentabilidad a la empresa como para, si tiene que invertir en ir a esta fe, digamos, lo mínimo. Lo mínimo como para no volverse loco tampoco. Este programa tiene su nombre basado en una pregunta final que hacemos a todos los emprendedores que vienen a este programa, que es si en algún momento vos pensaste que tu emprendimiento no iba a funcionar. Sí, lo sigo pensando. ¿Me puede exportar? Es la respuesta más original de esta parte del programa. ¿Lo seguís pensando? Sí, sí, sí. Yo creo que eso a muchos nos acompaña. Siempre tenés el miedo y si no se vende más, si pasó de moda, si se termina, si viene una pandemia, si lo que sea, o sea, ya a esta altura. Sí, ese miedo siempre está y, digamos, hay que administrarlo para que no paralice, pero a la vez es un miedo que te mantiene despierto, que te ayuda a no colgarte. Porque también es fácil cuando tenés una rentabilidad aceptable y decís, listo, ya está, hago la plancha hasta que me muera, una cosa así. Y bueno, no, hay que estar despierto porque puede pasar cualquier cosa. Hablábamos de rentabilidad y hay una pregunta que siempre hacemos, que es cuando falta guita todos sabemos que hay que o recortar o ver dónde se puede ajustar o qué vender para poder solventar eso. Ahora, cuando empieza a sobrar, y más en un contexto como el actual y en Argentina, ¿qué consejo, no sé si consejo o qué es lo que harías vos o qué haces? Y es una pregunta muy difícil, me pone una situación, a mí me costaría mucho decirle a alguien anda a ahorrar en dólares, por una cuestión, qué sé yo, no sé, me cuesta recomendar eso. Pero, por otro lado, el que lo hace es entendible, no sé si hay recomendaciones en este caso. Creo que estamos en un momento en el que cada uno hace lo que puede, sí hay mucha información ahora para inversiones, otra cosa que está al alcance de todos, poder invertir en acciones, por ejemplo, bueno, qué sé yo, eso podría ser. Yo lo hago no con mucha responsabilidad o con mucha seriedad, digamos, lo hago porque me interesa también ver cómo funciona eso y trato de ir aprendiendo. Pero, bueno, es una pregunta difícil. Y también está como en el invertir en el negocio. Bueno, en realidad eso es una buena, sí, seguro alguno se lo ha contestado. Eso es una buena inversión, sí, estoqueate, compra insumos, si no se echan a perder, no tienen riesgo, sí, o sea, yo eso lo hago todas las veces que puedo. Trato siempre de tener de más, ¿no? Tener como para un año de producción, por ejemplo, una cosa así, el que puede. Eso está bueno. ¿Te pasó alguna vez de sobrevender? ¿De vender más de lo que tenías calculado y de repente no tener el material? Sí, cuando estaba sola era un desastre. No podía venir a sentarme acá a charlar tan tranquilamente con ustedes. Estaba haciendo resina. Sí, literal. Y cuando terminaba de hacerla, llegaba y me ponía, era imposible. O sea, no tenía vida. Fue un momento que fue de muchísimo, muchísimo esfuerzo. ¿Y en eso te ayudó lo que fue el Club de Emprendedores también a ordenarte? O, bueno, ¿fue parte de los palos que uno se va pegando en el camino para...? No, en realidad esto empezó a pasar cuando la demanda empezó a aumentar. Después de la pandemia hubo como un rebote y ahí me superó, ¿no? Siempre tuve ahí como una... Voy a pegar una etiqueta de no hay más, ¿cómo no hay más? Y compré hace un mes. Y dije, claro, y del medio vendí. Bueno, eso me pasaba en un momento. Ahora está todo mucho más controlado que está delegado. Tenemos cuadros, tenemos planillas de Excel. Última pregunta que tiene que ver con el momento recomendata. Un libro, un podcast y un consumo audiovisual que puede ser serie, película, canal de YouTube, lo que vos quieras. ¿Puede ser orientado al mundo emprendedor, a la música, a lo que vos quieras? Bueno, a ver. Un libro, hay un libro que está muy bueno que se llama Anólogo, que para los que están interesados en el tema de marcas, pero bueno, está muy situado en Estados Unidos, ¿no? Pero es un libro que es muy interesante. Y para quienes gustan de la economía argentina, recomiendo Los tres kirchnerismos de Matías Culfas. Un podcast, Anaconda con memoria, de Mariana Moyano. Súper recomendable para quienes les gusta la actualidad. Ahí he participado alguna que otra vez hablando de este problema de la restricción externa. Así que bueno, ahí recomiendo. Y después, audiovisual. Yo soy fan de YouTube. Bien. Gasto horas enteras de mi vida en YouTube. Me tengo que controlar. Por supuesto que pago YouTube Premium, porque les juro, más que Netflix, más que cualquier otra cosa, me encanta. Consumo todo tipo de contenido ahí variado. Eso abre mucho la cabeza. ¿Hay algún canal de emprendedurismo, de todo esto que estamos hablando, que seas así como fan? No, vos sabés que no, no es que no lo haya hecho. Cuando empecé a ir al Club de Emprendedores, había de hecho una página del gobierno, no sé de qué gobierno, si el anterior o del que, no sé. Pero estaba buenísimo, era como una academia, tenía un montón de videos ahí. Y estaba bastante ordenado el material. Creo que ahora también hay como una plataforma. Eso está bueno, hay que investigar un poco más ahí. Pero no, después en YouTube me gusta mucho la gente que está viviendo en otros lugares y ver qué problemas tiene, con qué se encuentra, cómo es la vida. Todo lo que sea tecnología, finanzas. Me gusta abrir la cabeza en todo lo que pueda. Guille, tengo una pregunta también. Porque me interesa el tema del idioma, que hoy dijiste que por ahí se conversa mucho en inglés. ¿Te interesa aprender otros idiomas? ¿Estás aprendiendo o te quedás con el inglés? Durante la cuarentena empecé a estudiar chino, que me encanta, me gusta mucho, pero me apasiona. O sea, querría tener más tiempo para dedicarle a eso, porque realmente era algo que disfrutaba muchísimo. Hice un año entero y me hubiese encantado seguir, pero tuve que cortar ahí cuando empezó a reactivarse la demanda y todo. Pero bueno, en algún momento, ahora que tengo clientes allá. Claro, por eso. Me imagino que la comunicación se debe complicar, pero bueno. Sí, bueno, tengo clientes en todos lados. Si quisiera estudiar cada idioma, ¿qué haría, no? No, sigo estudiando inglés, la verdad que yo no empecé con una buena base de inglés. Ese fue otro desafío, así que sigo estudiando. ¿Aconsejás, digo, aquel que quiera emprender, y quizás hoy con lo que hablábamos de las posibilidades de internet, podés romper las fronteras y las barreras de tu país y poder vender a cualquier lugar, dependiendo obviamente de los servicios o productos? Pero, digo, ¿el inglés a vos te ayudó como herramienta para poder vender afuera y desarrollarte? Sí, es clave. Igual cuando yo empecé, ya les digo, no tenía una buena base. Y hoy, otra vez, voy a hacer publicidad al chat GPT. Porque es buenísimo, yo lo uso un montón. A veces no tengo ganas de redactar un mail. Y le pongo, escribir un mail que diga esto, esto, y lo manda perfecto. Y ahora traducirlo al inglés y listo. O sea, clave esa herramienta. No se imaginan la cantidad de uso que le estoy dando. En Grama somos fans y lo exprimimos al extremo. Sí, yo también soy fan de mi trabajo de chat GPT. Cuando no hay inspiración ni idea. Hagamos una comunidad. Sí, sí, tal cual. Todavía hay muchos distractores, pero ya los vamos a traer para nuestro lado. Guille, muchísimas gracias por haberte acercado al estudio, a este nuevo episodio de Nueva Funcionaria. Y por último, bueno, el momento chivo para que vos le comuniques a quien te está viendo, te está escuchando del otro lado, a ver dónde puede encontrar las resinas y dónde puede encontrar tu historia, tu emprendimiento. Bueno, www.jumba.com.ar o arroba Jumba Rosin en Instagram. ¿Rosin es resinas? Es resina. ¿En? En inglés, Rosin. Ah, mirá, me tendría que haber usado chat GPT. Yo tampoco lo sabía igual. Me imaginé que era italiano o algo así. No, yo tampoco lo sabía. Rosin. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Guille, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Abus, tremendo. Tengo una crítica constructiva. A ver, diga. No, no hicimos nada para el programa número 20. O sea, que dijimos que íbamos a hacer. Trajiste, yo te voy a salvar de... Bueno, sí, pero programa 21. Para mí, para el próximo programa, hagamos un picnic algo acá en vivo. Dale, me gusta. ¿Te parece? Me gusta. Tenemos que ir empezando a rescatar las diferentes emprendimientos. Sí, aparte lleva un montón de meses, programas, un montón. Sí, estamos muy contentos y queremos agradecerte a vos que estás del otro lado, que te suscribís, que le das a la campanita para activar las notificaciones, que nos pones las cinco estrellitas en Spotify para que el algoritmo nos lleve a muchos más lugares, que nos compartís en historias. Sí. Que nos arroba, qué sé yo. Gracias, che. Llegamos al final de este nuevo episodio. Número 21. Nos encontramos el próximo lunes, acuérdate, cada semana en YouTube, en Spotify y el resto de las plataformas. Y si no, nos podés encontrar en Instagram. En Instagram. Arroba no va a funcionar. Exactamente. Agus Akur. Gracias, Estefa, por acompañarme. Nos vemos la próxima. Adiós. Chao. Bahía Transporte Zapem. Seguimos trabajando, optimizando el sistema de transporte público urbano en Bahía Blanca. Continúa la incorporación de nuevas unidades para comodidad de los pasajeros y se avanza en la colocación de refugios. Bahía Transporte Zapem. Acompañando el crecimiento de la ciudad. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo, la detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consultá con tu pediatra. No te quedes con la duda.